Nos encontramos en la puerta de urgencia de Reina Sofía. Aquí nuestra compañera tuvo el día 26 el pasado sábado, tuvo la verdad que un agravante lamentable. Esperamos que muchos de nuestros compañeros no tengan que vivir esta situación. Aquí en urgencia resulta que tenían que trasladar a su padre, que la verdad que estaba bastante grave. Tenían que trasladar al hospital provincial y resulta que el buen conductor de la ambulancia, la cual estaba adaptada, se negó rotundamente. Charis, ¿nos puedes contar exactamente qué fue lo que sucedió? Pues a mi padre le daban el alta para llevarlo al hospital provincial. Yo hablé previamente con los médicos, le dije que yo tenía que ir a una ambulancia adaptada porque ya llevaba con la silla de ruedas. Me dijeron que sí, que iban a hablar con los de la ambulancia. Cuando salimos la ambulancia, sí, efectivamente, estaba adaptada, pero el conductor se negó porque me dijo que la ambulancia era muy corta, la rampa, y yo no podía entrar. Entonces le dijimos que cómo podía ser cuando esa ambulancia. Yo me he ido en otras ocasiones y no había problema. Yo me he ido con mi padre o con mi tía y me han llevado a mi casa sin problema. Entonces, me dijo, muy desagradable, yo creo que casi con una mala uva, o no decir otra cosa, que volví a mi padre a meterlo en observación y hasta las dos o las cuatro de la mañana no venía una ambulancia que estaba precisamente en Málaga, que era la grande y la que me podía trasladar al Hospital Provincial. Yo le dije que no, que yo me iba andando, porque cómo iban a tener a mi padre, ya no tenía cama en observación. Entonces, me tuve que ir, yo tengo un problema visual, ¿cómo se ve? Pues la noche se agrava más. Bueno, yo porque venía con mi amiga y me acompañó. Si no, yo iba por la carretera. Hay muchos baches desde aquí al Hospital Provincial. Quien conozca esta zona sabe que hay muchos baches. Y yo, si mi amiga no está pendiente de mí, yo me caigo. Y si me voy por la carretera, viene un coche y me lleva. Porque yo no veía y porque estaba bastante retirado. Entonces, yo lo que quiero denunciar es porque el conductor se negó a llevarme al Hospital Provincial con mi padre en la misma ambulancia. Si no, era esa, que me podían poner una más grande, adaptada. ¿Por qué me hicieron pasar el calvario de ir hasta allí, por la carretera, con el peligro que eso supone, con el problema visual que yo tenía? Además, en una asia de ruedas. Entonces, a mí me parece, a mí me, yo me sentí denigrada. Yo me sentí que me estaba, no sé, yo me sentía un poco como si me dejaran a un lado. No, aparte que emocionalmente en las condiciones que te encontraba, que su padre se está debatiendo entre la videla. Emocionalmente se supone que, bueno, pues como que estaba mal, la verdad que sí lo estaba. Yo estaba contigo, estuve, fui presente de todo lo que está diciendo aquí, lo que sucedió en urgencia en Reina Sofía. Y la verdad que es lamentable que las empresas se estén dedicando a adaptar, como debe de ser, que cumplan las leyes. Según el artículo de la Constitución, en el que todos somos iguales, para que las personas con discapacidad y movilidad reducida tengamos los mismos derechos y podamos acceder a cualquier sitio, como cualquier ciudadano más. Y que por trabajadores como este señor, la verdad que se eche por alto y que, bueno, que esos servicios que están hechos para eso, como que no se utilicen, ¿no? Yo me sentí discriminada, yo me sentí discriminada por el hecho de estar en una silla de ruedas, porque si llegas a él, en otra situación, yo me subo con mi padre en la ambulancia.